La inseguridad cada día nos está acechando, no tan solo en Fernando, sino en toda la República del Paraguay. Podemos decir que nosotros hacemos lo imposible en la tarea de prevención. En mi caso particular acá en Fernando, estoy tratando de bajar el índice de motochorro especialmente, ya que ellos emigran de otras zonas, ya sea de la zona de Arroyo Seco, Barsequillo, Villa Elisa, San Lorenzo, Capillatá. Y tratamos de contrarrestar. No podemos escapar de algunos despojos que ocurren todos los días. ¿Atienden su negocio tras las rejas? ¿Eso es por prevención o ya? Por prevención ya que de vez en cuando ocurren a veces cosas que de repente te sorprenden. Pero reitero, este sector de zona norte, ¿será porque tenemos aquí la capilla y el colegio? Ahí tenemos impro y hay una circulación importante de vehículos y de personas. Así cosas de asalto, domiciliario, de las calles, muy poco. Nosotros hace cuestión de siete años que estamos acá y nunca hubo ese problema. ¿Pero atiende siempre tras las rejas? ¿Tampoco se arriesga? Siempre, sí, claro, siempre tras las rejas. No, patoteo, hay por qué cancilla. Hay también. Sí. Patoteo, en realidad, eso siempre, pero como ellos dicen, por ejemplo, gente que se dedican a robar delincuentes famosos y eso, prácticamente. Es un itinerario de entrada de motochorros y la gente, por supuesto, cuidan su integridad física, cuidan sus muebles, sus cosas y por seguridad mismo, ellos se jactan en poner, ya sea cámara, verja en este caso. Lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado de este motomilitar, motochorro, sargento, que fue cerca de ese lugar. Ahí le sorprendió la patrullera entrando en otra jurisdicción para hacer despojo y fue sorprendido. Y son situaciones que ellos manejan la ciudadanía, entonces, por seguridad, ellos optan en hacerse de cámara, circuito cerrado y asegurarse en la casa. Don, ¿para usted atiende su negocio tras las rejas? Sí. ¿Eso es por prevención? Por prevención. ¿Hace cuánto que debe estar atiende su negocio? Y hace más de dos años. ¿Nunca se le asaltó? Nunca se le asaltó acá. ¿Pero conoce casos ya de asaltos? Sí, que se entró por cuestiones de reterismo, cuando no estábamos nosotros. Pero cuando a veces no teníamos todavía el negocio. ¿Entraron a su domicilio? Entraron a mi domicilio. Pero hace muchísimos años ya. ¿Y tiene miedo? ¿Hay sensación de inseguridad en esta zona? Este barrio es muy seguro. En la otra calle, Luis Alberto el Paranasi, a mi gente me contaba que ya hubo varios asaltos. O sea, que varias entradas en domicilio ajeno. ¿Qué es lo que se le asaltó acá? 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 Gracias.